La Voz y el Talento De la Jeringuillén Hoyita, Hoyita del Perú Todo el tiempo me amenazas Todo el tiempo desconfías Yo no sé qué pretendes Con tus celos tontos y enfermizos Todo el tiempo me amenazas Todo el tiempo desconfías Yo no sé qué pretendes Con tus celos tontos y enfermizos Me celas con Guido con González Con tu hermano Hasta el vecino Ya deja de esconder con tus celos Amorcito Que me estoy cansando Me celas con Guido con González Con tu hermano Hasta el vecino Ya deja de esconder con tus celos Amorcito Que me estoy cansando Cariñito Soy mi cinta Por cantando Con tus celos tontos y enfermizos Hasta el vecino Ay 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 Todo el tiempo me amenazas, todo el tiempo desconfías Yo no sé qué pretendes, con tus celos tontos y en permisos Todo el tiempo me amenazas, todo el tiempo desconfías Yo no sé qué pretendes, con tus celos tontos y en permisos Me celas con Guido, con González, con tu hermano, hasta el vecino Ya deja de joder con tus celos, amorcito, que me estoy casando Me celas con Guido, con González, con tu hermano, hasta el vecino Ya deja de joder con tus celos, amorcito, que me estoy casando A gozar y a bailar, Menotis Reina Dávila Y para la familia, Reina Dávila Usa los en permisos que empujan, para cometer yo una locura Hasta que se unirme con González Tus celos en permisos me empujan, para cometer yo una locura Hasta que se unirme y te la cansa Tus celos en permisos me empujan, para cometer yo una locura Hasta que se unirme con González Tus celos en permisos me empujan, para cometer yo una locura Hasta que hay que irme con tu mano ¡Qué bonito baila y goza Raúl Rojas, guitar cinche y su engreíta caña! ¡Siempre por cadena de botitas Rojas Barba!